Hola, paisanicos. Aquí Carmen París, desde la ciudad autónoma de Melilla, donde canto esta noche por primera vez. Un placer y un gusto. Y aprovecho este descansito que tengo para anunciaros que el próximo sábado, día 20, voy a cantar en Beceite, en el Festival Quema de Artistas. Que ya me han dicho que no van a hacer una pira conmigo porque me tenían preocupada. Os espero el sábado en Beceite, a las 10 de la noche, conciertito de Carmen París. Esto es todo, amigos.